Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy vamos a hacer una de las galletas que más me piden, que más gustan y es precisamente de Spiderman. Tenéis varias en el canal, podéis buscarlas a través de las listas de reproducción, entráis en el canal, en las listas de reproducción y hay una de superhéroes en las que hay varias galletas de Spiderman. En este caso, preparé unas un poquito más complejas y entonces, bueno, lo primero que quiero es poneros el enlace a las listas de reproducción para que veáis estos dos vídeos acerca de cómo hacer las plantillas porque las hemos hecho a medida, ¿no? He sacado un dibujo de Spiderman, lo veis aquí, he preparado la plantilla y con esto he hecho la galleta. Ya tengo la galleta fría y entonces ahora en un papel vegetal he dibujado. He calcado el dibujo de la plantilla y luego por detrás lo he pasado con lápiz, la ponemos encima del dibujo, repasamos con un poquito de fuerza por todas partes y lo tenemos ya en la galleta. Si en alguna parte no se nos haya dibujado muy bien, pues lo repasamos un poquito con lápiz. Se ve un poco tenue, pero es un poquito más bien el vídeo, más que realmente yo lo veo perfectamente. He preparado glasa. Os dejo los vídeos también aquí en el enlace arriba, sobre todo los vídeos que he subido sobre la glasa y el royalizing con un montón de tips, con distintas formas de prepararlo, de teñido, de consistencias y todos los trucos para que hagáis la glasa perfectamente. Vamos a utilizar glasa de consistencia media, de acuerdo, vamos a usar pocos colores, vamos a usar azul, vamos a usar rojo y un poquito de blanco y un poquito de negro. Os dejo de todas maneras siempre abajo en la descripción todos los colores que uso y las marcas que yo en ese momento estoy usando, pero bueno, por si os sirven de referencia. Como tenemos el dibujo, como veis es muy, muy, muy sencillo ir haciendo con la glasa. Yo uso boquillas del número 2 de Wilton, de acuerdo, normalmente y a veces cuando tengo dibujos más pequeñitos cambio la boquilla y pongo una boquilla más fina, que a mí mi preferida es la 1,5 de la marca PME, pero también serviría el número 1 de Wilton, que vienen a ser más o menos un poquito del mismo diámetro. No uso más grandes y no uso más pequeñas. Las más pequeñas porque se obstruyen y las más grandes porque sale demasiada cantidad de glasa, entonces bueno, con la número 2 me sirve fantástico. Un truco, vamos a ver, en el caso este del azul, pues estoy haciendo precisamente una boquilla, como os decía, una boquilla un poquito más pequeña porque las partes que voy a utilizar van a ser más pequeñas y sobre todo, como veis, veis este poquito de esa rayita pequeña que he hecho de glasa, de acuerdo, me interesaba que fuera fina, o sea, por eso uso la boquilla más fina y es glasa de consistencia media igual, no es espesa ni nada, pero lo que quiero marcar es el doblez del brazo, de acuerdo, quiero dejarle ese pliegue marcado, ese volumen ahí. Entonces simplemente dejamos esa línea, que es la línea del final del codo hacia abajo, que queremos después, veréis luego cómo nos queda la hendidura y nos queda súper bien. Vamos haciendo siempre las partes que no se tocan entre sí. ¿A qué me refiero? Como veis, hemos hecho la cara, vamos dejando secar superficialmente y vamos haciendo, pues veis, voy haciendo todas las partes que veo que no se tocan entre sí porque quiero dejarles un mínimo de unos 10 minutos para que 5-10 minutos en mi clima, por lo menos, que es bastante seco, para que haga la costra, la glasa seca siempre de fuera hacia adentro. Entonces seca la parte exterior y cuando hacemos algo más de glasa justo tocando, pues no se une, sino que se quedan marcados los volúmenes. Por eso, como veis, voy mirando siempre en el dibujo, voy haciendo precisamente eso. En el rojo en finito he hecho lo mismo, he cogido una boquilla un poquito más fina para hacerle, como veis, el gesto que tiene en la mano izquierda y en la derecha lo que hago es que, como tiene dos dedos doblados, porque está lanzando la tela, pues entonces voy a hacer un dedo y otro dedo por separado para que me queden los volúmenes, lo que os digo, nos quede marcado perfectamente el dedo. ¿Veis? Se ha secado ya superficialmente el dedo de arriba, hago ahora el dedo de abajo y no se me une, no se me queda como un solo dedo gordo, sino que se me va a marcar perfectamente. Ya voy dejando tiempo, claro, cuando hacemos cositas pequeñas como unas rayitas simplemente, pues en el fondo también seca bastante pronto, entonces luego lo podemos rellenar con relativa rapidez. Pero, ¿veis? Voy dibujando todas esas partes que yo quiero que me queden marcadas, ¿no? de la forma de la mano. Y aquí lo que tiene, bueno, pues es el resto de la mano, claro, tiene los otros dedos extendidos, de acuerdo, que está lanzando, como os decía, el gesto de lanzar la tela de araña y entonces, pues simplemente los dos interiores son los que cierra como para pulsar, ¿no? como que tiene eso para pulsar ahí y os va a quedar perfecto. Veréis ahora, con mucho cuidado de no tapar los dedos, de no estropearlos, que ya los tenemos en proceso de secado. Cuando os digo que los dejo secar, 5-10 minutos es solamente superficialmente para que no se me una y me respete los volúmenes, pero secar, secar las galletas un mínimo de 6-8 horas, os digo también que depende siempre del clima, mucho cuidado. Yo lo que suelo hacer cuando necesito yo ya luego manipularlas y pintarlas o lo que sea es dejarlas toda una noche, que lo vais a ver luego un poquito más tarde. Como ya se me va secando, ¿veis que todavía tienes cierto brillo? El pantalón, la parte de arriba del brazo y esto, no importa, eso es lo que os decía, mantiene, respeta el volumen, me va a quedar bien marcado el volumen y sin embargo, pues bueno, entonces podemos hacer la bota, podemos hacer la mano y seguir haciendo cada una de las partes. Es como hacer un puzzle, es muy sencillo, simplemente tener preparadas todos los colores y las mangas a mano e ir, pues eso, viendo cómo se van haciendo. Si os comento una cosa, siempre os pongo, no siempre, cuando son para principiantes esta creo que también hace falta un poquitito de experiencia pero cuando son para principiantes, si suelo intentar respetar los tiempos o sea, dejarla más, que vaya más a la velocidad normal en la que yo realmente lo hago, aquí sin embargo le doy un poquito más de velocidad para que el vídeo no sea muy largo, porque al ser un poquito más complicadas pues esta galleta sí te puede llevar en elaborarla entera todo seguido, digámoslo así, un mínimo de unos, os diría 20 minutos aunque luego hay que sumarle el tiempo de que estamos haciendo otras galletas precisamente para darle estos tiempos de secado. Entonces por eso no quiero haceros el vídeo de 20 minutos, me parece muy largo y os lo explico un poco como más condensado. También como tenéis un montón de vídeos en los que os cuento prácticamente lo mismo claro, con detalle para cada una de las galletas pero ya podéis ir teniendo un poquito idea de cómo hacer las galletas y todos estos trucos que yo he ido aprendiendo con los años. ¿Veis? Extendemos muy bien con el pincho el pincho es una herramienta súper útil precisamente para llegar y darle la forma correcta a la glasa, sobre todo en los extremos. Ahora como veis os acerco un poquito para que veáis la mano veis tener el puño cerrado, entonces como le hemos dibujado la forma de los dedos por dentro solamente, no por fuera de la mano pues ahora con muchísimo cuidado con el pincho tenemos que rellenar bien toda la glasa, el guante pero no podemos sobrepasar las líneas que habíamos hecho previamente y que ya están un poquito, ya están prácticamente secas. No las podemos sobrepasar porque son las que nos van a dar el volumen es las que va a hacer la hendidura y va a hacer, o sea tenemos que rellenar bien ¿Veis? Hacemos los dedos, entonces los dedos nos quedan como gorditos y sin embargo vemos las líneas entre los dedos que eran esas líneas precisamente que habíamos marcado al principio. ¿De acuerdo? Esto es un poquito más complicado mirad, lo vamos a hacer en el brazo, recordáis la línea que habíamos hecho ahí que era como el pliegue del codo por dentro ¿De acuerdo? Ay, perdonadme que es que a veces como estoy enfocando como muy cerca, muevo la galleta y como no lo estoy mirando a través de la cámara sino en directo, pues se me ha escapado un poco la imagen a ver si volvemos, retomamos y veis un poquito vaya, hemos perdido un poquito ahí la próxima vez me fijaré un poquito más pero bueno, lo veis que no hay que sobrepasarla para que te quede bien marcado el vamos, en este caso pues eso, esa línea que habíamos marcado bueno, ahora voy a hacer las líneas las voy a hacer antes del negro alrededor de los ojos porque quiero llegar bien dentro, ¿vale? a veces así entonces quiero llegar en el rojo bien dentro luego hago el negro así para que me quede como por encima ¿de acuerdo? para que me quede bien hecha la máscara he decidido, bueno, es un rotulador dinta comestible de punta, bueno, tiene punta fina y punta gruesa claro, para hacer estas líneas necesitamos punta fina si no tuvierais, se podrían hacer con pincel tenéis un montón de vídeos míos en los que uso un pincel os enseño además cómo utilizarlos hay un vídeo de cómo pintar las galletas como acuarela que podéis buscar y también se podría pintar con ese pincel muy fino de cinco ceros para poder hacer estas líneas tan finas bueno, os dejo abajo de todas maneras las marcas y todo escritas para que os podáis guiar de los materiales que yo utilizo aunque es verdad que muchas veces de país a país no encontramos las mismas marcas vamos con cuidado tengo aquí al lado, como veis, la plantilla yo en mi caso la he plastificado me sirve genial para recortar la galleta y luego también, aparte de para hacer las plantillas y dibujar pues es muy importante tener cerca la imagen para poder guiarte por ejemplo, para estas cosas esto se puede hacer, es muy sencillo lo podéis hacer sin calcar lo único que bueno, pues viene bien estar mirando el dibujo original para seguir un poquito la imagen bueno, pues viene bien gracias 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 Gracias. Y una vez que ya hemos pintado todo con rotulador, inclusive la araña, que es muy sencilla, hacer el dibujo, nos guiamos por la plantilla, pues tenemos ahora boquilla del número 2 de Wilton, un poquito de glasa o royal icing de color negro, negro intenso, y simplemente lo repasamos por los ojos. Como veis ahora, nos ha quedado perfecto todas las líneas de la cabeza y ahora si fuera necesario, pues lo tapamos un poquito o llegamos hasta esta con el pincho, veis, extendemos bien la glasa en el ojo. Y ya estaría, aquí arriba os dejo la dirección del blog en la que os comparto la plantilla por si queréis hacerlas y os dejo también el enlace a los demás vídeos de Spiderman. Y bueno, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros, compartid, comentad, porque eso ayuda muchísimo al canal que vaya creciendo, así podemos hacer muchísimos más vídeos y compartiros muchísimos más elementos a través del blog. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.